Hola, hola, yo soy Claume Locotón, les doy la bienvenida a este nuevo video. Como vieron, esa intro tan hermosa me la hizo Dianis Delca. Yo soy Diana del Castillo Cortázar y soy ingeniera de diseño de producto. También tengo un canal en YouTube como Menta Coqueta y por allá también puedes ir a chismosear otras cosas que hago otros proyectos de otros tipos de manualidades. Para que también vayas y me apoyes por el canal. Ya como entrando en materia, me están viendo sin una gota de nada en la cara. No tengo nada, nada, nada. Y es porque vamos a hacer el video de cómo preparo mi piel para maquillar. Sí, mucha gente dice, ay es que la base no me queda bien, es que no me queda pareja, se me arman parches. Entonces, por acá, por la grasa, se me empieza a desteñir la base. Y eso también, o sea, una cosa es el tema de la grasa facial y otra el tema de cómo preparas la piel para recibir esa base. Hay muchos pasos y muchas personas pueden tener más pasos que yo, otras pueden tener menos pasos que yo, pero sí es muy importante que cualquiera que sea la edad que tú tengas, hagas una preparación de piel. Muchas chicas creen que porque tienen 20 no necesitan cremas, no necesitan cuidados diurnos o nocturnos y están completamente equivocadas. Así que, bueno, nada, yo voy a mostrar el mío. Es un poco parecido a ese video que ya hice de rutina facial diurna. Solo que voy a agregar dos tipos de primer y, pues nada, empecemos porque ya siento que mi piel está diciendo, oye, y la nutrición de hoy. Ok, lo primero que hago al salir de la ducha es rociar mi piel con alguno de estos dos. Estos dos son agua de rosas y el mist hidratante facial de Dermanat. Dermanat es una empresa colombiana y ellos venden sus productos a través de redes sociales. Perdón, bueno, los promocionan a través de redes sociales y los venden a través de su página web. Y la página web es, no me la sé, pero la voy a dejar en la cajita de información. Entonces, bueno, cualquiera de estos dos, el que encuentre primero y ya. Entonces, bueno, hoy voy a usar agua de rosas. Y no tienen una idea cómo huele esta agua de rosas y lo que produce en mi cerebro. Es como una relajación absoluta. Lo mismo con este. Al principio, el olor de este, mmm, no me gustaba mucho. Pero ya me acostumbré y ya como que, bien, también me gusta. Le damos tiempo de que absorba, seque. Y luego voy a poner este producto que es de la marca The Ordinary. The Ordinary es una marca vegana americana. Aunque también tienen fabricación, creo que en Francia. No me acuerdo bien. Pero, mmm, este producto hoy me corresponde, según mi calendario facial, el Gran Active. O Gran Active. Yo les mostré mi calendario facial en el video de rutina facial nocturna. Lo voy a dejar por aquí y al final del video te lo voy a poner por aquí para que tú puedas con un solo pinchazo ir a ver ese video en caso de que quieras. ver cómo hice mi calendario y qué es lo que yo me pongo o utilizo. Ok, esto tiene 2% de retinoid y tiene un gotero. Y lo que hago es tomar producto en el gotero y poner una gota, una gota y una gota. Ok, y empiezo a esparcir. Es completamente líquido. No te queda sensación de grasa en mano. Ahora les voy a mostrar mi crema favorita de todos los tiempos. Esta crema es de Nivea y esta crema ya la reseñé. También les voy a dejar el video por aquí en la caja de información y al final de este video. Esta crema es de renovación celular. Es una crema indicada para mujeres mayores de 35. Es anti-edad y reafirmante. Esto sencillamente tomas un poquitín. Y ese poquitín cuando lo esparces se convierte como en agua en la piel. Entonces es súper, súper suficiente para cubrir todo el rostro. No hay que llenar la piel de un montón de crema. Lo que me faltaría sería contorno de ojos. Y yo creo que el primer contorno de ojos que utilicé, yo voy a hacer un video de contorno de ojos como detallando un poco más. Pero el primer contorno de ojos que yo utilicé, lo utilicé en la noche y es el aceite de oliva. Que realmente es excelente. Luego pasé a este, que también es nacional, es de Dermanat. Y me funcionó perfecto. Ya están las últimas, tengo que comprarme uno nuevo. Luego me compré este, que lo empecé a usar de día. Y luego este, que lo estoy usando de noche, porque de día me deja como un poquito de residuo por acá. Y al poner la base, se nota. Entonces bueno, voy a usar este de Dermanat. Es un puntito. Este creo que es el masaje más relajante de toda la vida. O yo no sé qué onda, pero yo tengo este punto del rostro como demasiado sensible, muy derretido. Entonces siento como mucho amor cuando me pongo el contorno. Ok, y lo que hago es golpear suavemente con el dedo anular. Más o menos por un minuto. Ok, hace poco Laura Sánchez, que es una maquilladora colombiana, sacó dos productos y son estos. Este es un primer facial y este es como el primer del primer. Ok, The Real Tea es un producto que es utilizado como matificador de poros. Pero también es un producto como tipo tratamiento, según lo que ella explicó. Lo que hago es poner un bombazo. Y lo esparzo. Normalmente lo pongo aquí como en la T. Y en esta parte de acá, ya lo estiro porque no voy a dejar ese producto acumulado. Me pongo The Real Tea y listo. Ese sería el primero, por eso dije el primer del primer. Y el segundo es Martini Prep. Y Martini Prep es un serum primer instantáneo. Sí, Martini Prep es un serum primer. Me encanta, ¿saben por qué? Es bastante líquido. Bastante, bastante líquido. Así que si tú tienes la piel grasa y no lo has comprado porque estás dudando de que Martini Prep te agregue más grasa y sea un primer lleno de siliconas, pues no es así. Miren, en el frasco se mueve. Súper fácil. Es bastante, bastante líquido. Así que no hay problema. The Real Tea ya se absorbió. Es súper rápido. Y ahora voy a poner Martini Prep en todo el rostro. Ven que ni siquiera deja color. El aroma es espectacular. Me encanta. Realmente no uso estos dos todos los días, solamente cuando me voy a paquillar. Ok, y aquí ya tengo la piel completamente lista. Ese es el último paso que yo hago para poder empezar a maquillarme. Así que si ahorita quiero maquillarme, pues nada. Ya puede venir base, polvo, lo que quieras. Pero ya le hice como todas sus capas de nutrición a la piel y le dije, te quiero mucho, prepárate. Y listo. Soy mega fan de chapstick medicado. Realmente es como lo que mejor trabaja en mis labios. No consigo otro bálsamo de labios que aporte de verdad tanta hidratación. Así que bueno, pues espero que les haya gustado. No me voy a maquillar porque ustedes ya me han visto maquillar muchas veces y este video va a quedar súper largo con todo lo que hablé. Pero básicamente este es el proceso que yo hago para recibir, para que la piel reciba mi maquillaje. Cuídense mucho, cuídense sobre todo la piel. Pero ¿saben qué? Sobre todo, sobre todo, sobre todo, cuiden su mente y su corazón de todo lo que ven a su alrededor. Recuerden siempre los valores y esas cosas lindas que les han enseñado en su casa. Y guarden eso, atesórenlo. Pero también abran su corazón a su Creador para que sea Él fortaleciendo todos esos valores, cuidándote y a través de su Espíritu Santo revelándote que es bueno para ti y que no es bueno para ti. Besos y abrazos. Que Dios les bendiga. Cuídense mucho. Chao.